Y ya con un tercer tema que no es menos importante, quiero ser reincidente con un tema que he venido tocando aquí también desde la Asamblea con los diferentes medios de comunicación y es un tema que tiene que ver con el ICA. El ICA, como todos sabemos, es una entidad de orden nacional que hace presencia en nuestro departamento y que todo el proceso que tiene que ver con la movilización de ganado al interior del país y aquí dentro del mismo departamento de hechos, requerimos de ese proceso que se hace a los estudiantes que se hacen en el interior del ICA. Pero desde el mes de diciembre se viene presentando una problemática en temas de contratación de personal en temas de atención a la misma comunidad y ha venido presentando fallas en un sistema que ellos en este momento vienen en transición. Y hoy traigo nuevamente el tema de la población porque los presidentes de los comités de ganaderos están muy preocupados por ese proceso que se les está presentando. Y voy a tomarme la palabra para leer uno de los documentos que me ha hecho llegar el presidente tanto del comité de ganaderos del municipio del Portul como del centro poblado de la Esmeralda. Y sé que esta es una problemática que tienen los siete municipios de nuestro departamento. Ellos aquí manifiestan, dicen, el sector ganaderos en cabeza del comité de ganaderos de la Esmeralda hacemos un llamado a los entes gubernamentales, Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura, FEDEGAM, Gobernación de Arauca, Alcaldía Municipal de Araujita, Consejo Municipal de Araujita, para que nos den solución al servicio del Instituto Colombiano Agroecuario ICA, ya que se están presentando afectaciones desde el pascada de la plataforma SIGMAN a CINIGAN, tales como ganaderos que no aparecen en el nuevo sistema ganadero o los que aparecen, aparecen en el inventario ganadero como tal. Afectaciones al comprobar las guías, se comprueban, pero los inventarios no aparecen como figuras dentro de este sistema. Fallas y demoras en el sistema en comparación con la única respuesta que hemos recibido, que es la paralelización del sistema. Llevamos desde el 15 hasta el día de hoy 30 de abril tratando de hacer guías de modificación y no ha sido posible. ¿Sabemos, estimados diputados, que la economía de nuestro departamento gira en torno a la academia? Que una de las principales actividades de la economía interior de nuestro departamento precisamente gira en torno a esa comercialización de ganado. Entonces, quiero hacer una invitación especial en el estado Tumar, que yo sé que este es un tema que también usted ha venido trabajando, ha venido apoyando, y de pronto cabeza suya, señor presidente, hacer una invitación para el día lunes. Esto es algo que también nos están solicitando los presidentes de los comités de ganaderos, para que ellos puedan venir el día lunes a la sesión y que se le haga la invitación a la directora, hija del departamento de Arauca, que nos pueda acompañar el secretario de agricultura, que nos pueda acompañar un delegado de FEDECAM y todas las redes personales que de una u otra forma también nos puedan apoyar y respaldar en este proceso. También hacer extensiva la invitación a los representantes a la Cámara, porque ellos son los que también nos pueden apoyar haciendo la gestión directa en Bogotá a través de la oficina principal de Dica. Entonces, es un tema que preocupa, que está afectando a los paraucatos y que hoy nosotros no podemos estar minimizando el problema simplemente porque hay una organización en el sistema donde se están despidiendo estas guías de movilización interno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!